está muy lejos es pescado le metas un tiro cuidado el ojo para que asegúrense el pescado es un bonito también el bichero está por allá este bichero nada me lo da para para acá voy a meter trae a mi Nairo saca el Nairo vamos agarrando a Nairo si te voy a arreglar si te digo mira allá le dio allá este es el orillito tiene que haber un cambo como 10 días